A ver, vine a conocer a mis nuevos vecinos, porque nosotros volvemos en julio y me imagino que el programa va a seguir una hora antes que nosotros, de 9 a 10. Me encantó estarlo, voy muy bien al pelado y ya está sentado y es el tercer programa que grabamos. O sea que me parece que va a andar bien.